Primero, muchas gracias al club por el esfuerzo que hizo por contratarme. Creo que va a ser una experiencia muy buena en mi vida, en lo que estaba buscando, en una nueva experiencia, un nuevo campeonato, una ciudad hermosa, y la verdad que contento de estar acá, de que ya sea oficial. Tratar de transmitir toda la experiencia que adquirí en estos años en Europa, y poder ayudar al equipo a crecer, al equipo a crecer, y creo que hay una buena base, buenos jugadores para poder lograr eso. Ojalá que pueda dar una mano en eso, y que el equipo pueda agarrar confianza y lograr buenos resultados, que en definitiva es lo que te lleva a eso. Creo que hay cosas para mejorar, y como te digo, estoy muy ilusionado en eso. Realmente muy feliz con que el club haya podido cerrar a un jugador de tanta calidad, de tanta jerarquía, y por supuesto, también expectante de todo lo que viene. Estamos formando, creo que poco a poco, un gran equipo. Vamos cumpliendo poco a poco con lo que el club haya prometido, y con lo que nosotros también creemos de la que tiene que ser la conformación de la plantilla. Así que estamos felices con Gonzalo, y muy felices con la directiva también, de que viene haciendo grandes esfuerzos para que el club sea competitivo. No, yo la MLS ya la venía viendo desde hace muchos años por mi hermano. Siempre fue una liga que me dio curiosidad. que la miraba con buenos ojos, y después de hablar con mi hermano y con la familia, bueno, creo que es un buen momento para poder venir. Me siento bien, me siento entero como jugador, y me motivó venir para probar una nueva liga y poder, como te dije antes, ayudar a crecer e individualmente poder demostrar que estoy vigente, que puedo seguir jugando un gran fútbol, y ojalá que se pueda dar así, porque creo que están las condiciones para eso. Sin duda que su capacidad goleadora nos va a ayudar a cubrir un área que nosotros hemos estado buscando a alguien que nos ayuda a poder ser mejores. Él tiene una calidad increíble, ha jugado en los mejores equipos del mundo, y en todos ha sido titular, en todos ha sido desequilibrante, en todos ha sido importante, y ha sentado a jugadores en el banquillo de muchísima calidad. Eso habla de su jerarquía, y también de su ambición, de jugar en los mejores equipos del mundo, de competir bien, de ganar títulos, y tratar de competir por un lugar siempre en el once titular. Qué buena gente, me gusta la manera de entrenar que tiene, vi el entrenamiento y me gusta cómo entrena, los ejercicios que hace, cómo viven los entrenamientos, y claro que hablar con él me dio motivación, y la verdad que contento de poder compartir equipo con él. La expectativa es, buscábamos un 9, puedo repetir, que nos ayudara a un jugador de punta, que nos ayudara a poder ser más contundentes en ofensiva, a que nos diera también más experiencia, porque tenemos mucha gente joven en este lugar, que también son muy valiosos, pero que necesitan más tiempo para seguir creciendo, y creo que con la llegada de Gonzalo, ese tiempo que necesitan esos jugadores va a ser mejor, van a poder tener sus espacios, sus momentos para ir mejorando, y creo que su llegada significa jerarquía, actualidad y futuro. No, me llamó la atención la manera de jugar, tratan siempre de jugar, y crean situaciones de gol, creo que eso también me motivó a venir, es un equipo en construcción, pero como dije hay una buena base para hacer buenas cosas, y creo que así va a ser. Bueno, lo hemos hablado permanentemente, la ambición del club es extraordinaria, y lógicamente que no hemos tomado tiempo para poder traer jugadores, porque queríamos traer jugadores de este nivel, y nos seguiremos tomando el tiempo suficiente para poder armar siempre buenos planteles, tratar de tener la paciencia suficiente, a pesar de a veces pasar por algún momento en lo deportivo que uno no quiere, pero saber que la meta está mucho más adelante, como dije anteriormente, construir un equipo para ganar partidos muchas veces es sencillo, no requiere de gran dificultad, pero construir un equipo para ser campeón requiere tiempo, requiere ingenio, requiere mucho trabajo, y encastrar las piezas que encajen perfectamente, para que la maquinaria funcione como uno quiere. Que estén confiados en el equipo, en el proyecto, que se están haciendo las cosas bien, y que hay una buena base para lograr cosas importantes. que trataremos de darlo todo siempre en el campo, y que a veces se puede ganar o perder, que está en la regla del juego, pero que siempre trataremos de dar lo máximo para poder hacer cosas buenas, y hacer crecer este equipo.